¿Quién va primero? ¿Yo? Pues venga, vamos. Bueno, pues estamos en San Martín de Valdeiglesias, en una época de tormentas. Primera bajada del día. Cuidado aquí. Vamos a ir despacito, que es la primera bajada, vamos fríos. Y esta de parte la tengo ya muy grabada. Joder. Están todos los selectos de estas con agua. Y te vas mojando cada vez que rozas la rama. ¡Vamos! 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 No Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver si me aguanta Vamos a ver si me aguanta el líquido Porque he rajado la cubierta trasera un poquito Absurdamente estando parado No Esto tiene pinta por aquí, ¿no? Aquí está el cortado este que decía No 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 que he perdido pie perdido pedal ¿Puedo irme? pasa que al no llevar el mapa pues no se... vamos buscando una bajada esta es Flow a la romería que la hemos hecho tropecientas veces pero hay una que se llama Viper que es cuestión de encontrar la entrada entonces voy aquí un poquito más despacio porque voy buscándola a lo mejor es esta esta no, esta es la tradición este es el paso que tiene este pues venga la probamos, ¿no? sí yo esta no la he hecho nunca a ver no me lo sé bueno, esta no tiene nada no sé que venga ahora algo de chicha bueno, es un poquito de Flow las curvas contraperantadas no no mi no no